No, no. Señor, la verdad que Ponte Leche se la trae todos los días en Diario Libre, eso es un toque de queda. Les invito ahora que me acompañen al estudio de Moda Foca a conocer quién es el personaje detrás de estos dibujos. Vamos allá. Bueno, señores, acabamos de llegar a la cueva de Ponte Leche. Desde aquí es donde salen esas grandes caricaturas. Vamos a ver dónde está la vaca. Siganme. ¡La gente fuerte! Dime, Rafael, ¿cómo tú estás? Está muy bien, aquí. Ponte Leche, señor. En media labor. Lo primero que la gente quiere saber es de dónde sale el nombre Ponte Leche. Claro, ese apodo tiene conmigo ya como 18 años, 17 años. Buscando cómo hacer un currículum que tenía que haber fallado en mi portafolio, encontré una imagen de un cartón de leche que me dio la idea de presentarlo como si esa marca de leche fuera yo. La marca era mi nombre, los datos de la tuición eran el currículum y nada, lo armé ahí. Si tú me preguntas a mí ahora, estaba feísimo. Pero en ese momento fue súper memorable y cuando entré, entonces el gerente, el dueño de la empresa siempre se refería a mí como el Ponte Leche, llámate el Ponte Leche, el Ponte Leche. Yo siempre digo que estoy rodeado de una familia súper excelente, de gente aquí en la oficina también, que el proceso creativo está siempre continuo y de todo eso uno se alimenta. También, claro, hablando, que sé yo, no me gusta llamar delivery, sino ir al formado y conversar con la gente, ese tipo de cosas. O sea, trataba también de conversar con gente fuera de mi círculo. Actualmente tú dibujas para Diario Libre. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de que ellos te localizaron y tú pasaste tú? Sí, claro, quien me contactó fueron los hijos de Harold Priego. Estaban corriendo un proceso de buscar quién siguiera siendo bokechillo. Y bueno, ahí me contactan y empezamos a hacer unos ejercicios de cómo lo haría yo. Me introducen al periódico y luego junto con los otros candidatos. Y después fue el mismo periódico que tomó la decisión, como bueno, quizás lo que conviene es cerrar una etapa y iniciar otra. Otra nueva. Contélicia, vamos a ser sinceros, te han llamado ya, pero si te miras esa caricatura, ¿no vas? No, nunca. ¿Nunca? Nunca, nunca. Ni de afuera, mira, ¿qué fue lo que pasó? Que te dices esa caricatura. Bueno, sí, eso sí, de afuera. ¿Te han llamado ya de afuera? Sí. ¿Partido político? O gente, no, gente que me dice, mira, eso no estuvo bien o tú sabes, o a veces también me han dicho, tiene que darle más duro eso, tiene que darle, pero nunca nada que haya sido el que, qué sé yo, no me llamo a nadie para mí. Para bajar en las rayas. Yo creo que tampoco yo he sido tan ácido como para, qué sé yo, para levantar ese fuego en nadie. O por lo menos pienso yo, vamos a ver, si esa llamada está aquí igual. ¿Cuál es la caricatura que más controversia te ha llegado? La que más activa, más activa tú, de las que he hecho para el Diario Libre, fue una en la que hablaba de desempleo, de que salía como una carrera de obstáculos y el obstáculo de conseguir empleo era gigante. Y eso sí, se generó como 10.000 likes y la gente estaba comentando mucho. No, son temas que a la gente le dan, le dan donde le duele. ¿Tú eres el mejor caricaturista que tienes aquí? No creo, no, 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 no. Muchacho, tú sabes la cantidad de gente talentosa que hay aquí. Que quizá lo que me ha pasado a mí, que yo tuve un momento en el que caí y se me ocurrió subir las cosas a las redes sociales y eso generó entonces más reconocimiento de un grupo de gente, pero hay gente con un nivel muy poderoso. ¿Y se puede vivir en este país de muñequito? Bueno, a mí me está pasando. Aunque tengo la... mis raíces son las esas y esa es mi fuerte y mi foco principal. La verdad es que con los dibujos se generan ingresos perfectamente con lo que tú pudieras vivir, claro que sí, con lo que es gente que lo hace. ¿Qué hace Poterich llevando a este dibujo? Bueno, bueno, yo... es chistoso porque hay veces que yo tengo mucho trabajo de la agencia y de que déjame yo descansar un rato y hacer lo del diario libre. Yo descanso dibujando también, pero aparte de eso, pues me gusta mucho. La música, cosas normales, compartir con mis amigos, cuando logro sacar tiempo y conseguir hacerlo, pues me gusta surfear, aguguear. Y sí, qué sé yo, cosas normales. Lo de la música y lo de mezclar con los equipos es algo que comparto con mi esposa, que comparto con muchos amigos. Entonces, esas sesiones donde necesitamos mezclar música es algo que pasa mucho y de escuchar disco en vinil. Y esas cosas que tampoco son muy diferentes de las del mundo. Música, traíditos y ese cuento. Todo el mundo tiene una maña. ¿Cuál es tuya? ¿Cuál es tu maña? Yo me vivo haciendo así. Esa y en la moña yo vengo sobando. ¿Tu manía? Sí, sí, sí. ¿Y no te han dicho, oye, deja eso? Sí, acá en el rato me puso, acá me quita la maña, pero es que voy a ir a ver. ¿Tienes hijos? En noviembre llega mi primer hijo. ¿Tu primer hijo? Sí, hijo. Dios mediante. Sí, sí. Un escogidista serio ciudadano temblano. ¿Es una escogidista? Sí, sí. De las personas que están cerca de ti, ¿cuál es la que te expresa más orgullo por tu trabajo? Quizá tu familia, tu papá, tu mamá, tu esposa. Bueno, afortunadamente son muchos. Mis padres son super fans. Es común que mi papá trae un sitio, mira que estoy aquí en el banco y hay una muchacha que atiende aquí que quiere conocerte, me pone una gente, que eso fue que él en algún punto de la población le mencionó. Y sí, soy muy afortunado por ese lado porque tengo una familia grande, muy unida, muy apoyadora. Igualmente desde mi esposa, incluyendo mi suegro, hasta mi familia directa, mis padres, mis hermanos. Hay mucha gente que yo puedo decir que son como admiradores y que me dan ánimo. Los publicistas, sobre todo los creativos, casi siempre están como backstage, como creando contenido, pero no son muy quizá populares, por lo menos en la parte de comunicación. Sin embargo, en tu caso, es muy popular. ¿Cómo tú has manejado ese momento? Hasta ahora es algo como simplemente súper bonito que la gente te reconozca o que te diga que sigue lo que tú haces. Hay gente que me dice cosas más, qué sé yo, más importantes, como que yo estoy estudiando lo que estoy estudiando porque ese tipo de cosas ya se siente como una responsabilidad. Yo creo que quizá lo más que afecta en mi caso es eso, que tú dices, bueno, parece que lo que yo hago afecta en serio a mucha gente, hay que hacerlo con responsabilidad. Afecta a un sub en este caso. Sí, sí. ¿Cuál ha sido tu mayor decepción? En algún momento tú dijiste, yo no conseguí en esto. Bueno, este negocio pasa cada rato. Hay días en lo que yo digo, mira, hoy me lo pueden descontar porque hoy no se me ocurrió nada. Y hay días cuando tú sales, que no te pueden ir dormida de la idea, de sacarte de lo que te gusta de lo que estás haciendo. ¿Qué te digo? Eso es como una montaña rusa. Y hay que disfrutárselo con un momento oscuro, atravesalo, que por ahí viene el mejor. Si tú no fueras publicista, ¿a qué te dedicarías? Bueno, si tú supieras que cuando yo estaba en el colegio yo decía que yo quería ser periodista, porque indirectamente terminé relacionado y también me gustaba mucho la arquitectura. Bueno, posiblemente hubiese sido algo así. Bueno, no sé, en el principio, luego de trabajar postproducción, por mucho tiempo también trabajé como bije, poniendo visuales en eventos. Eso lo disfruté muchísimo. No sé, yo creo que de todas maneras, si no iba a ser esto, iba a ser una combinación de cosas porque me gusta hacer cosas diferentes. ¿Tú te imaginas haciendo otra cosa que no se ha dado igual? Bueno, no. O sea, dejar de dibujar no me lo imagino. La verdad que nunca tenga que hacerlo. Y de hecho, investigando sobre como caricaturistas editoriales, gente que como que ha empezado a mirar mucho, toditos son gente que duraron 50 años en un periódico, o sea, 100 años en un periódico, que estuvieron haciéndolo hasta que se murieron. Ya, perfecto, soporto. Que sea así. ¿Te gustaría morir? Claro que sí. ¿Cuál es el proceso para hacer una caricatura? Yo tengo una herramienta muy importante, una herramienta como de la parte conceptual, que son los mapas mentales. Todas las ideas empiezan con un tema al cual yo empiezo a sacarle cuáles son posibilidades de eso. Ah, mira, que los niños son adictos al celular. ¿Qué hago? Los pongo como unos junkies, como si fueran drogas, o pongo a los otros juguetes celosos de que yo estaba en el celular. Y esa es como mi manera de ir sacando ideas. Voy acumulando, me paso el día entero en eso, como anotando, anotando ideas y entonces después que va la parte de entonces dibujar. Bueno, señores, yo lo he intentado mucho, pero aquí es el fuerte punto de leche. Vamos a dejar el trabajito a él. Mientras tanto, nosotros le entregamos esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!